¡Suscríbete al canal! No sé si saldrá mejor, espero que sí Tenemos el perk de resucitar Lo desbloqueamos con el otro personaje Y con este Vamos a ir con 10% de daño 50 Perdón, 10% de daño de fuego 50 el daño general Y ya está, ¿no? No me da el dinero para nada más La build, por cierto ¿Dónde está? La puedo ver aquí en el cofre, ¿no? Tenemos La corona de viento, que nos da un 1% Attack speed durante esos segundos Por cada enemigo que matemos 20% de daño crítico Cerca de 1% de daño por cada punto de vida que nos falte Cuando muramos, resucitamos Y tenemos también la otra resurrección Golpear un enemigo que arde Con un ataque a meleo o con proyectiles Disparará a 3 sparks que hacen daño de fuego ¿Vale? Supongo que esto con este personaje Rentará bastante La armadura de placas Y los zapatos de movimiento ¿Vale? Vamos a jugar en Embergrounds Que es el segundo mapa Este es más difícil que el primero Pero creo que podemos llegar bastante lejos 32 Uff, cuesta matar peña, ¿eh? Por ahora sí Ya iremos escalando Buena resurrección Eh, resurrección Subenivel Me gustaría la defensa Pero voy a recoger esto Primero Alcance de recogida de ítems ¿Por qué no me están dando Daño? Vida base Vida base Este personaje es full de PS, tío Lo que no le voy a dar Es que yo no sé hasta qué punto esto renta, ¿eh? El Quick Hands Yo no sé hasta qué punto renta Con el lanzallamas Creo que hace que el daño Se aplique más rápido Pero igual me lo estoy inventando, ¿eh? Es que no lo sé, tío Igual es un atributo perdido, ¿eh? Incrementen el número de ataques por segundo Vale Posiblemente sí, ¿eh? Coño, me quedo pillado en el pilar Yo creo que pega más rápido el fuego, ¿sabes? No creo que este tributo sea inútil con este personaje O sea, lo dudo, tío 15 más de daño de fuego 10 de daño Afinidad, venga Las quemaduras hacen más daño, ¿no? Hacemos bueno de daño, ¿eh? Bastante bueno 10 más de daño 10 más de daño Perfecto Voy a ir a buscar la habilidad 20 de ataque speed En el arma principal Mira, entre partes y exterminador O sea, no creo que haya un weapon proficiency Para exterminador Que no funcione O sea que, dámelo ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea que sí El ataque speed también funciona en este personaje Quizá lo que menos sea el crítico Porque empieza sin crítico, ¿ves? Es un personaje que no tiene crítico De base Entonces Puede que lo que no rente del todo Darles, tío Sea crítico Pero tampoco lo sé, tío Vale Más ataque speed Estoy comiendo mucho daño a lo bobo, ¿eh? Voy a ir a por el A por la habilidad Y si consigo el dragon breath Puede que sea la polla, ¿eh? Si no, le doy el rayo Le doy el rayo Tranquilamente, ¿eh? Que lo hemos utilizado en la otra run Y ha sido bastante MVP Vale, primer boss ya Qué rápido, ¿no? Oye, ¿los goles de barro que dejamos atrás no vienen? Parece que no Lo único malo del exterminador, tío Es que para matar enemigos a distancia Lo pasa mal, ¿eh? Magos Para matar magos Lo pasa terrible Eh, 50 de vía y 3 de defensa No está mal eso, en verdad, ¿eh? De hecho, es el mejor atributo de esa lista 20 al daño ¡Vámonos! Wow, qué fuerte es el boss, tío O el boss es muy fuerte O es que yo no le hago daño ¿Por qué Dragon Breath? Porque es daño de fuego, ¿no? Supongo que el daño de fuego le funcionará Quiero creer El daño de fuego funciona Con este personaje, ¿verdad? O sea, con esa habilidad Rango de recogida Me gusta el rango de recogida Porque así no me tengo que arriesgar tanto A recoger cosas Voy a coger la vida base Podríamos coger los orbes del astrónomo Por algo diferente Y así los vamos maxeando también, ¿no? Y sacando la quest ¿Ves? Veíte el daño crítico Esto no me reta sin crítico Así que no se lo voy a dar Esto sí, el daño colateral Yo creo que este personaje sí que le renta el cono Este ataque Al arquero yo creo que ha sido un atributo perdido El cono y el rango Perdón, el área de efecto Perfecto Más 20 de daño Vale, perfecto Vamos a sacar un punto Que vamos a quitar 100, ¿eh? Con el lanzallamas Ya quitamos un montón Limpio Limpio cojonudo Vale, 5 daño del orbe 10% al orbit speed Ok Los orbes me parecen un poquito pochetes Pero igual mejorados son buenos El rayo al principio parece malo Pero en cuanto lo mejoras es Dios Caen un montón de rayos de forma consecutiva Que quitan mil y pico, ¿sabes? Es una barbaridad 20 de attack speed al arma Vale Vale, estamos al 17 ya 10 attack speed Se de movimiento Vale, 10 attack speed Lo que no me dan crítico ¿Veis que no me dan crítico? Probabilidad de crítico no me lo están dando Me están dando daño crítico Pero yo creo que no renta darle crítico Porque empiezas con 0 Si empezases con 10 Es que darle, por ejemplo Un 3% Hasta que no tengas un 15 Igual ni lo notas 8 a esto Perfecto Estoy creando y tengo audio ¿Verdad? Sí 10 de daño Sí Ya seguiremos mejorando los orbes No me convence en nada ¿Cuánto quitan? 40 y poco, ¿no? 47 Pegan los orbes Aunque hacen daño constante Hacen Mierda Me ha dolido eso Vale, me están dando crítico Pero, tío Paso del crítico Debería pasar del crítico Y centrarme quizás en defensa Movimiento o algo así Más vida Tengo 600 de vida Y recordad que cuanta menos vida tengamos En principio mejor Me habéis dicho que hay un Hay una No sé si hay un trade O un objeto Que te curas al pegar O al matar Eso tiene que estar rotísimo, ¿no? Crítico Rango Velocidad Perfecto Velocidad y defensa No están mal Lo que me cuesta matar esto Joder Este boss es horrible, tío Le hago bastante daño, ¿eh? Le hago bastante daño Pero no es suficiente Por lo que veo No es suficiente Por lo que veo Joder Cuesta bajarlo, ¿eh? Mierda Cuesta bajarlo Hola Vale Amigo, muere Oye, ¿y el anillo de fuego? Que supuestamente cambia el daño a daño de fuego y tal ¿Eso funcionará con este personaje? Vale, ¿esto qué es? Uno Un golpe adicional Un projectilection Menos 30% attack speed Por cierto, esto no funciona El spark este no funciona nada, ¿eh? A ver Hostia, es que pego muy rápido He perdido train de attack speed, pero Esto de un projectile extra para el arquero Tío Tío, esto no funciona Este objeto no funciona Sparking tips Me buscaré otros guantes Si no me quitase 30 attack speed Me los pondría, ¿eh? Vale Vale, ahí viene el tercer boss Segundo, tercero, tercero Que rápido vienen los bosses, ¿no? En 10 minutos vienen 3 bosses Este boss es bastante sencillo Solo que luego se va volviendo más rápido, ¿eh? Y claro Con tan poco rango como tiene el exterminador El mayor problema de este personaje Es el rango, tío El rango le pasa mucha factura 3 de crítico 50 y regeneración Vale Debería ponerme rango aumentado Yo creo Eh, me he capillado en la urna, tío Vale, limpio un poco todo esto Antes de ir a por el boss No llego al boss, tío Eh, rango 3 de crítico Es que no sé si hasta qué punto rente 3 de crítico, tío O el rango, ¿no? Vamos a ponernos rango, tío 8% es poquísimo, pero bueno Menos en nada, ¿no? Vale, muerto Última aliada O sea, última fase que diga del boss Muerto Otra habilidad Es que no quiero recoger la habilidad Porque me voy a contaminar la La subida de nivel, tío Me da un poquito Por saco recoger eso Vale Más rango 61 de daño, eh Con el lanzallamas Es casi el doble que al principio También por la vida perdida Hostias 15 probabilidad de quemado Creo que había uno de 30% de rango El que estaba por debajo del quemado Oh, sin vida Ponía 30% de rango O me lo estoy inventando Uy, qué duros estos esqueletos Hola Vale Cuidado con las cabezas flotantes ¿Cuál es estas? Daño base Velocidad Tamaño Esto, joder Esto es mucho mejor Hay que ir maxeando, ¿no? Lo El orbital este Gente, qué juegaso, eh Qué juegaso, tío De los All Survivors Que más me han enganchado Nunca, eh Y te diría que Por encima del Vampire El Vampire me gusta mucho Pero es que este Me gusta más Mucho más, tío Llamadme loco, eh Llamadme loco si queréis Bueno, aparte El Vampire ya está muy quemado, ¿no? Lo tenemos demasiado quemado El protato también me ha enganchado Un montón Pero este yo diría Que me ha enganchado más Eh No Attack speed, sí Venga Quit hands Me gustaría buscar Eh Un anillo Un anillo, no Unos guantes diferentes Vamos a los guantes O sea, a los guantes, perdón Al cofre que está aquí abajo Que no hemos ido todavía Vale, recoge toda esta experiencia No te la dejes por ahí Vamos a ese cofre A ver si conseguimos unos guantes mejores Aunque sean de attack speed o algo así O algo así, ¿sabes? Poti Hostias Los gusanos estos, tío ¿Cómo cuesta matar peña? ¿Cómo cuesta matar peña? ¿Qué lejos está el cofre? Buah, ahí me salen los pies ¿Sabes? Bastante bien Joder Joder, joder Pero eso de que te salgan en las piernas Uh, un attractor Dios Dame eso Ah, ya sé yo Tiene que haber más Eh Más rango 50 de vida Una poción aquí Oye, que lejos está el puto cofre, ¿no? Uh No me gusta eso que me salgan en las piernas Las sanguijuelas esas Porque no consigo verlas Bien Un poco injustito Vale Eh, 3 de crítico Más rango Rango 4 Hostia, había ¿Estaba el del rango? Igual hago Igual no me doy cuenta de algunos perks ¿Sabes? Porque en cuanto veo uno Digo, uh Voy como ciego ya por él Vale, este boss es fácil Este boss es bastante fácil Joder, pero no consigo darle, tío Ahora Me comí un par de hostias ahí Anillo de fuego Vale, ese anillo de fuego no nos vale, ¿no? Ni las botas, ni esto, ni nada Del anillo de fuego no, tío No me sirve Bueno, este me lo voy a quitar porque no tengo crítico Igual simplemente aumenta la probabilidad de quemado Ya está Vale, curación Me falta bastante daño, ¿eh? Con el arquero los derretía Pero literalmente los derretía Uf, igual debería recoger alguna habilidad nueva Igual también es que esta zona es de fuego No sé si los enemigos tendrán algún tipo de resistencia Yo creo que no, pero Dios, me cuesta bajarme a los enemigos 20 de crítico, 40 de tal, no sé qué 30 de rango, coño Creo que he pasado este perk como tres veces Llamadme loco, ¿eh? Hostia, tengo un montón de rank Pero tengo un montón ahora, ¿eh? Vale, con todo este rank aumentado Me siento un poquito más cómodo Pero aún así Ah, quedan 15 minutos ya ¡Qué rápido! Es que no quiero coger otra habilidad, tío De verdad, ¿eh? No quiero coger otra habilidad Es que no me convence nada las habilidades Porque además habría que maxearla Y me queda mucho por maxear Del personaje Creo que no renta nada, ¿eh? Hostia, ya llegó el lich Vale, voy a intentar matarle rápido Vale, cono, no sé qué Dale Tenemos resurrección Dos todavía Yo creo que le mato, ¿no? Sí, le mato de sobra, cabrón Le estoy Reventando la misma vida, ¿eh? Derrota el lich Vale, ¿qué ha soltado? Un cofre Anillo de la resurrección Vale Si menos que me suelta otro En el mapa anterior me lo soltaron ¿Qué es esto? Ruby Circle Haces 2% de daño extra Con tu arma principal Por cada enemigo ardiendo Creo que no renta, ¿eh? No es suficiente Como para Para aumentar ¿Esto qué era? Creo que no compensa El daño que recibes Con un 50% de attack speed No No 67 67 67 O sea, no aumenta mucho, parece A ver 63 63 La diferencia es bastante Insignificante Me parece que las cabezas Estas de fuego Las mato con fuego ¿Sabes? Bien Velocidad de movimiento Probabilidad de... No No quiero nada, tío Probabilidad de bloqueo No está mal Velocidad de movimiento Va Podríamos ir al pozo Entregar algún ítem Vale Voy a ir al pozo Sobrevive el Emberground Hasta los 12 minutos Ok Nunca había llegado tan lejos En el Emberground Como podéis ver Vale Cuidado Dios, Dios, Dios Vaya pedazo de oleada, ¿eh? Vaya pedazo de oleada, tío Voy a ir tirando Hacia el pozo, ¿eh? Y esos Goblins con martillo Son como el boss Del otro nivel, ¿no? ¿Con una poti? No Eh... Vale Joder, no Son muy fuertes Los... Los perros Me falta daño, ¿eh? Para matarles De frente O sea Matarles a desgaste Vale Pero matarles de frente Me cuesta un montón Me acaban pillando, ¿eh? Una poti, bien Como se me ha... Dios, que pedazo de oleada No puedo matarla, ¿eh? Lo peor es que como no le puedo matar Los que van muriendo atrás Pierdo la experiencia, tío O sea, no estoy subiendo nada a nivel ¿Os dais cuenta? No estoy subiendo nada Ahí está el pozo A ver si consigo abrir un poco de camino Hacia el pozo Hay que comprarle 10 objetos al del pozo Por eso es tan importante Ir dejando objetos Porque es una cosa que tienes que hacer obligatoriamente Bueno, obligatoriamente Sí, obligatoriamente Eh... Voy a recuperar esto Vale, solo puedes entregar uno, por cierto ¿Qué voz viene ahora, tío? Babosas de fuego que me cierran el camino Maravilloso Otra poti Doble poti, ¿eh? Qué maravilla Motos yeo, ¿eh, chaval? Como tanquean todo el mundo Bueno, no tanquean Qué falta de año Igual tuve que haber dado crítico, ¿no? Aunque fuese un 15% en total Porque creo que es un 15 Cuando maxeas todo O más, incluso Pero hubiésemos multiplicado bastante con el daño crítico Este tío tiene una quest que es llegar a nivel 60 ¿Cómo cojones llegas a nivel 60, tío? Sin ningún multiplicador de experiencia Con el archer llega al 56, creo Vale, tamaño de los orbes No sé qué Vamos a mejorar los orbes Son una mierda los orbes, ¿eh? Son una puta basura El rayo es muchísimo mejor El rayo quita mil y pico, ¿eh? Y cae constantemente Pa, 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 así A esa velocidad Pa, 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 pa Mierda Va, gusanos, tío Joder, que me cierran el camino, tío Y no puedo matar ¿Ves? Mira lo que tardo en matar a los perros Si me vienen de frente Lo paso mal Una poti El problema de recoger habilidades Que posiblemente lo estáis pensando No, pero no importa que no la maxees Al menos es un daño extra Es que te contamine la subida de nivel O sea, a veces ese es el problema, tío Diez daño base Diez daño muchísimo Hostias Diez de daño Acabando de dar un montón de daño Quitan de en medio, coño Una poti Vale Quito 100 Por la cantidad de vida que me falta, eh Quito muchísimo, chaval Pero es por la vida perdida, eh Camino 8000 metros en una run Bien Hemos desbloqueado, creo que Las botas de caminante de fuego O algo así Que imagino Dejará un rastro de fuego Un rastro de fuego Vale, rango de recogidas Para no dejarme nada Y poder recoger sin arriesgarme mucho Vale, si viene segunda resurrección Segunda y última Ahí está Segunda y última, gente Un atractor, Dios La de niveles que voy a subir aquí Vale Defensa Va a subir el orbe Es una mierda, pero bueno 3 de crítico Voy a poner 3 de defensa Wow, he subido muchísimo Más recogida Subí una barbaridad de niveles 3 de defensa Haz 3 millones de daños de fuego Una run Perfecto 3 probabilidades de bloqueo No es malo esto Voy a poner velocidad de movimiento Ese atractor Me acaba de dar como 5 o 6 niveles Wow Que dan 6 minutos Coño Hostia, pues te diré que este mapa con el archer Tiene que ser más fácil Porque no hay las putas babosas de venenos Que son las que me han jodido Toda la runa anterior Hostia, este mapa lo veo muy viable Con el archer, tío Y con el exterminador también vamos cojonudos Realmente, eh Hemos gastado todas las resurrecciones Pero Hostia, que cojones es eso? Que cojones es esto, gente? Matas 5.000 enemigos Me están dando por culo los putos goblins, tío Es el del nivel anterior Es el del nivel anterior Hostias Me estoy reventando, eh Una poti por ahí, que bien Le mato, le mato, le mato Le mato 100% Muerto Muerto Im Hell Chiftein Ese es el último boss Realmente, creo, eh Un anillo de resurrección ¿Te imaginas? Esto ya lo tengo Cada segundo tu daño se incrementa un 25% Hasta que haces daño 10 attack speed 50 de vida Bueno, hay 50 de vida, tío Vamos a tanquear un poquito Creo en 4 minutos Me llegan a dar un anillo de resurrección Yo creo que Creo que lo pasamos Nivel 50 Hay un logro de llegar a nivel 60 ¿Se puede llegar, tío? 10 10 más de daño Vale, tengo que tener cuidado con los Los del escudo Se lanzan a por mí Me cierran el camino Esteletitos, vale Esto es fácil Bueno, fácil Bueno, fácil Bueno, fácil La madre que os parió Quítate en medio Por Dios Tres minutos y medio Hostia, 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 hostia Me han encerrado ahí Pociones, tío Tres de defensa Venga, vamos a seguir tanqueando Igual sí que puedo llegar al nivel 60 En el otro mapa, eh Quita Un atractor No voy a subir nada de nivel, yo creo Uy, igual sí 8 de rango Eh... Bah, attack speed He subido varios niveles Puede ser 8 de rango Movimiento Hostia, pues sí que he subido bastantes niveles Regeneración Probabilidad de bloqueo Ahora ya está guapo Que me dicen vida, eh Vida plana o... O vida, sí Dos minutos Sobre yo hasta que quedan dos minutos Vale Eso supongo que Estoy desbloqueando cosas ¿Verdad? Igual estoy desbloqueando perks Y objetos Una poti Madre Que alivio Los putos goblins que saltan, eh Como te cierran el camino Los asquerosos Hay vasijas ahí Pero no puedo llegar a ellas Las vasijas o me pillan de camino O olvídate, eh Pero literal O me pillan de camino O olvídate, tío Velocidad de movimiento Oh, pociones, tío Algunas potis o algo 40 segundos Vale, concéntrate Concéntrate Gente Menos mal que tengo bastante defensa, eh Menos mal que tengo un montón de defensa Nivel 57 Me habría gustado llegar al 60 15 segundos Una poti Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Qué? Espérate ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? Pensé que acababa la run, tío No le he pegado Porque quería Quería una imagen clara del boss Quería verlo como era, tío Eh, bro, cojonudo, es verdad, eh No sabía que venía un boss Yo pensé que acababa la run sin más Hostia, cabrón Ha estado bestial, eh A ver, a ti te vamos a comprar esto y esto Uh, ha estado brutal la run Hemos desbloqueado un montón de cosas, ¿no? Eh, tres mil Esto no ha desbloqueado nada Esto no ha desbloqueado nada Afinear el fuego ya lo teníamos, ¿verdad? Breath of Fire ya lo teníamos Blazing Fire ya lo teníamos también Anillo de fuego también Esto lo hemos desbloqueado Caminante de fuego Sparking tips Rubies circ cycled Anillo de la rata, no sé qué Embrough Grounds El Hell Lich Desbloquea el nivel 3, pero no aquí ¿Y esto? Mata 40 mil imps Flame Dancer Exterminator El Warlock Lo hemos desbloqueado también Pero no está disponible Qué pena, tío Vaya juegarral, eh Vaya juegarral Espero que os haya gustado Está impresionante Nos vemos Embrough Grounds Gracias.